En anteriores episodios Estamos en Los Ángeles Los Ángelotes Vamos a desayunar a ver Beverly Hills Y hace un tiempo aquí que parece que estamos en Valencia en un momento Hace un calorcito riquísimo Y esta persona contentísima con su casa Que no voy a enseñar porque ya va a hacer su House Estamos pasando por todas las tienditas Beverly, Gucci, Dior Muchas, muchas tiendas Tiendas en las que nunca compraré Porque no tengo dinero Es que cuando vas a Cartier Te hacen un descuento si te casas Ah, Ralph Lauren, que bien O sea, flipo con este tiempo Con esta pibita Eso era el Celebrity Tour Que resulta que tú te subes en ese bus Te lleva por las casas de LA a cotillar Me parece increíble Y de los famosos Porque es de TMZ Que son los paparetsis de aquí Que son unos sinvergüenza ¡Guau! Y ahora nos vamos de shopping Porque ya hemos visto lo que viene siendo El pasadito de Pretty Woman El Rodeo Drive Y hace una caloreta Que vamos, no te lo crees ni tú Flipo para bien Aquí los cuerpos son cuerpos normativos Cariñe Que no hace falta que sean todo palillites Estamos de shopping Porque Andrea tiene que coger cosas para su casa Estamos aquí viendo cojines y demás Una señora Porque hay una terracita en casa de Andrea Pues yo digo sí, la verdad Vamos a ver qué más vemos A mí me gustaría coger algún souvenir Cogido ya para mi arroba mamá Para mi arroba hermana 563 euros Es increíble Hemos de decir que es muy difícil Comprar aquí sin plástico Porque todo, 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 todo Tiene plástico Y todo te lo dan en bolsa de plástico ¿Opciones veganas vegetarianas? Pocas veo Fatal Muy mal y muy caro Estoy disgustada Pero con hambre Me voy de aquí Nos vamos A Universal Studios Surias Hollywood Muy bien Andrea es la octava vez que va No sé Y yo todavía no sé lo que me espera Sé que hay de Harry Potter Y no sé qué más Así que sorpresa Let's go Welcome to Universal Studios of Hollywood De Hollywood Sabéis que yo sé todo de Universal Studios Illumination es Son los que hacen los Minions Los que han hecho canta Canta la película Etcétera Y entonces bueno pues En esa zona de allí está Dreamworks Que como sabéis Dreamworks Pues no era de Universal Pero ahora Universal lo ha comprado O sea Es Rack Madagascar es Rack Kung Fu Panda Etcétera Es de ellos Y hay una atracción Un poco Miu 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 Pero ahí Estoy absolutamente enamorada Uy que gritos mi vida Estoy totalmente ilusionada Enamorada de este sitio O sea es como estar en La La Land Pero En la vida real Menos mal que me he visto la peli Welcome to Hogwarts ¿Hay dos Tumbledore? Aquí tienes las tiendas Que se mueven Yo estoy mal No se ilusiona una botellita De Cabify ¿Qué es eso? El castillo ¿Crees que simplemente está hecho? No Ahí está la atracción ¡Venga ya! Uf Ay que gritos he pegado Que susto Ay que miedo Y decía Andrea Bueno cuéntalo tú Yo le he dicho Berry esta atracción Es como una simulación Quiere decir Vas agarrada como en una montaña rusa Pero solo O sea pero es como circular Por así decir Y el suelo está pegado En ningún momento Subes a lo alto De Hogwarts Y bajas Bueno pues Berry está gritando Toda la atracción Yo y a todo el rato Y yo ¿Es Berry o es la niña? Que yo tenía una niña ¿Por qué nos hemos subido con una niña? Ha sido un puto espectáculo ¿Te lo has pasado bien? Que me ha dado muchísimo susto O sea Esa no quiere subir Es pequeñísima Vamos a ver Vamos a ver Si he gritado en realidad virtual Pensando que estaba volando Es una mini montañita rusa Pero tú si no quieres nada Ah yo también quería liquidito Que estamos con el gel desinfectante Que vamos Eh que susto Sinceramente Ojalá me hubieran grabado En plan Y aquí no hacen foto Pero yo tengo una foto De que me dio La primera vez me dio Que el susto de las arañas Que hice así Y salgo así en la foto Yo he cerrado los ojos Me sudaban las manos En plan de nervios Y yo siento En plan de no es real No es real Soy una cagada Soy que no puedo Soy chulísimo Yo lloro al final Siempre lloro Es que me da mucha emoción Uy que susto Yo lo paso muy mal Ay que Andrea me ha perdido Que susto tengo en el cuerpo Lo juro Menos mal que veo otro día a Berry Porque yo he venido aquí para ver Para encontrarme un día O sea no Me parece bien Esta es la cara De una persona desilusionada No estoy bien No 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 Yo no estoy bien No No me lo puedo creer Andrea yo no estoy bien O sea de verdad Yo los Simpsons Eso si que es mi infancia Me sé Todo Bueno 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 Ay 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 Claro Pero no me has visto Que yo subo fotos ahí Y tal No me acuerdo Una castigura de nexas Si Ay no puedo no Con los dedos Yo no estoy bien Mira Vamos al bar duro No me lo creo el bar de Mo Si claro Y se puede entrar Claro Y puedes tomarte lo que quieras Esto es real Si Yo no me llamo homie Yo soy señor de incognito También te digo 15 pavos Una michelada Pone Springfield Springfield New York New York Nueva York Por aquí Para que sepas todos los movimientos Transformers Es realidad virtual Con gafas además Tú te pones las gafas Entonces empieza Y esto es una realidad virtual En la que el coche se mueve Vas a grabar por favor Adla momia Es que eso no te lleva para atrás Pero no caes O sea no Es así Dijiste lo mismo con Harry Potter Berry Es que si hubieses mirado abajo Hubieses dado cuenta Que estaba todo el rato en el suelo Que en ningún momento sube Berry A mi me da miedo de verdad Vamos a entrar Venga que sí Esto es coja no me quiero Uy pague 5 euros ahora Pero es que Estaba flipando No he visto la película A lo mejor no puedo entrar Si no he visto la película Es verdad Berry No puedes enterar No te quedas así Tengo miedo Tengo miedo Vale no ha sido para tanto Bueno me han hecho un chorro de agua en todo el ojo No ha sido para tanto Pero he gritado igualmente De hecho hemos visto ahora la foto En plan del grupo Sale todo el mundo así Y nos lo podemos decir Pero bien porque duraba poco Bla bla Bien bien Super chula Bien Vale Le damos un aprobadito Ha sido sin más Pero es que ha sido buenísimo A ver está O sea como experiencia de realidad Es chula Pero es como más familia Nadie se equivoque Nadie se va a cagar con la de Harry Potter Solo ha sido ella Real Y ha sido buenísimo Que teníamos una niña delante Gritando Oh si por favor Que buena la niña Oh my god No Oh my god Luego se ha puesto a llorar Y me decía I'm leaving this Ha sido divertidísimo Pero ha gritado mucho Y he dicho Si me estoy riendo Pero era yo en Harry Potter O sea que Y lo de la mamia Pues mucha risa La verdad que todo bien Con ganas de más Con ganas de más La atracción que merezco acorde a mi edad Me va a dar más miedo Y voy a dejar de ser tu amiga Una, dos Es que son Es una mini montañita Es que no es mini Es muy mini O sea teniendo en cuenta Que yo no he montado una montaña rusa en mi vida Pues esta es la primera Y es perfecto porque es muy pequeña Es ideal para empezar Mira, mira, mira Mira Pero si es en Anita ¿Cómo dejé de ser amiga de Andrea? Parte 1 Ay, qué risa Ha subido Berri así Y cuando ha ido a bajar Ha hecho así Tipo en plan Dios mío Y simplemente ha bajado así Y ella Era la única que gritaba en el vagón Es que mira, eh Mira qué alto Lo flipo Es que para vuestra y mi sorpresa Nos hemos vuelto a subir Porque lo he dicho yo Es verdad que era una Montañita No era montaña O sea Si os da miedo las montañas rusas Esa es muy buena Sí, sí lo digo Pasan Furios y otra de King Kong ¿Algunas montañas rusas? No Ojo, ahora que me encantan Así que Nosotros también nos vamos a triunfar Y a divertirnos con este tour Vamos Oh, oh Y tú 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 No te oyes No te oyes Estamos Verí ¿Vale? ¿Estás asustado? No ¡Vaya! PASTA Y LE FÜR IAS ¡Wow! Rápidos y curiosos PASTA Y LE FURIEAS Uf, ¡Uma esta piedra! Y también se encuentra el famosísimo vehículo de Jurassic World Mira cómo hacen que yo, las películas... Mira, mira, se muerteran. Aquí estamos donde John Wayne y Jim Stewart ¡Puixa un poco ahí, Wester! Eso es correcto. ¡Qué celada! ¡Ay, qué horror! Todos los que tenemos que irnos en realidad a la mente porque dicen el colorín colorado, este puesto se ha acabado. ¡Maldós! 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 Esto es un puto cachondeo ¡Qué bien me lo he pasado! O sea, creo que es uno de los pocos días de mi vida Pero, o sea, me lo he pasado tan bien Hace muchísimo que no me ríe tanto que Vamos, fue una verdad fenomenal Muchas gracias, Andrea Ha sido muy divertido Me he reído mucho, he gritado De hecho, me duele la garganta Pero, de verdad, qué divertido, os lo recomiendo 100% O sea O sea El fue de los mejores días de mi vida En Parque Universal Y la verdad que luego nos lo pasamos muy bien Porque nos fuimos de Fiestuki Y muy guay Fresquito, pero fresquito bueno Bueno, yo llevo aquí el abrigo por si acaso Pero lo que no me esperaba yo es que mi día se fuese a toser Con la noticia capilar De que me ha salido una cana Bueno, me la he arrancado, pero ¿cómo me salido una cana? Tengo 22 años, esto no puede ser Entonces estoy un poco así como contusa ¿Sabes? Y ahora nos vamos a ver los murales y vamos a Moeva Music, que es una tienda muy guay De vinilos, hay carteles antiguos Se hacen conciertos ahí también De todo, o sea, hay de todo Tiene dos pisos, es increíble De ahí a que vamos Bueno, es que se está haciendo ahí pics una mujer En el famoso mural de La 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 Domingo, o sea, Emma Stone Escucha a Ryan Gosling por primera vez tocar Y ella entra, uh, y pasea así con sus colores ¿Cuánto sabes? Hola, este el disco de Juan es que tanto quiero Estamos, como veis, en la famosa, famosísima pared rosa Estamos en la famosísima pared rosa Donde cada influencer, cada instagramer tiene una pic Y yo, cariño, pues no iba a ser menos Buah, unas pics, está guapísima Luego, ¿quién me las grita? Pues Andrea Uy, el sol que no había El sol que no había, las fotos lo voy a ver ahora Hemos estado en Amoeva Music, la verdad Que hemos hecho en la mañana Luego hemos ido a comer Ahora aquí, de voltios Y ahora viene Facundo Facundo Moreno, el de Vine Y se va a quedar con un montón de días Y bueno, pues coincidimos Lo cual está muy bien Y yo me voy a un hotel ¿Qué onda la marcha de su casa? Me he tenido que buscar la vida Vamos al observatorio Cantamos La La Land Y nos bajamos a casa De buena mañana por Hollywood Boulevard, ¿no? Sí Madre mía El paseito de la fama El paseito de la fama Íbamos camino Santa Mónica Bueno, ese era nuestro plan, ¿no? Hoy queríamos ir a Santa Mónica, pero... ¡Chin, chin! Es por la maratón No porque Facundo haya traspapelado un papel importante del coche Ni porque luego se haya dado un besito con otro coche Vaya Como diciendo, vamos a hacer papeleos para solucionar este problem Y luego, pero luego nos vamos a Santa Mónica Sí, claro que nos vamos a Santa Mónica Y es como si fuera la hija Yo dejo que mis padres decidan todo lo que hacer Y yo soy la madre y el padre Madre mía, seis mil euros, cariño Ya hemos solucionado todo lo que teníamos que solucionar De los papeleos, de las cosas Y hemos ido a hacer la comprita Y ahora pues nos vamos a comer Y por fin nos vamos a Santa Mónica Y un poco, o sea, de hecho no era consciente que me voy mañana Aunque me voy mañana por la noche Pero pensamos, no sé Yo estaba ya con el monte Ya, un mesecito aquí Y me quedo un mes Pero no, que también me apetece ir a casa Y tenemos muchas gracias a Santa Mónica Tú has estado, ¿verdad? Yo he estado muchas veces en Santa Mónica Es el sitio, o sea, es el primer sitio al que hay que ir cuando llegas a Los Ángeles En plan, el primer día Y al siguiente día tú tienes que llevar a tus invitados O a ti mismo a Santa Mónica Vas a Santa Mónica Te pillas una bicicleta en Santa Mónica O un patinete Un patinete Y te haces toda Santa Mónica por la playa Hasta Venice Beach Por ahí, dejas las bicis o lo que sea Te das una vuelta Y luego ya puedes coger el coche o lo que sea Ir a Malibú, bla, bla, bla Y hay un millón de sitios para comer Y para hacer cosas super guays Me había caído Que vamos a estar como la Melis Ayruz Next to you Skull, Skull, Skull Qué ganitas, me voy a hacer unas coletas como ella Alferite de Vertus Del canal Vertus Me parezco la hormiga atómica con estas gafas Bueno, y esto es igual que lo de You Ahora os lo enseño Que da un mal rollo Mira, mira, mira Es como lo de You Vais a ver, mira Yo me iba a coger un patinete Que bueno, al final lo he cogido Pero no me dejaban conducirlo por aquí Entonces he acabado con una bici Ahora, a ver, voy Que yo no me subía una bici Desde los 13 o 14 años Oye, que me encanta No iba a parque de estaciones No montaba en bici Y ahora sí Qué cambio, chica Los Ángeles me cambió la vida Esto es Venice Beach Mira, a ver Y no quería decir manes Sí Calvonia Este es el show Al que estoy expuesta Ya Se pide ahí el ticket Esto no estaba previsto Sí, al West Coast Espera ¿Cuál es ese? Esta, la montañita rusa Ya estamos otra vez Que te va a encantar Ya, luego me gusta Luego te va a gustar Ya vas a ver Que se ve todo ahí La cantidad de precioso Bueno, si ahora estoy tranquila Es cuando me pongo el cacharro Cuando me entra el miedo Pero mira He montado en bici Pasado en una montaña rusa Que es mi último día Y me estaba entrando la penita ya Pues paga Pues paga y quédate Bueno, iba con Facu Con Facu No he gritado mucho Tampoco he No he gritado tanto Yo creo, eh Andrea Yo salí Hombre, menos que Menos que Harry Potter Ya os lo digo No, pero Pero bien, bien A ver Pero sí que es verdad Que ha habido un momento Que he tenido mucho miedo Cuando volabas Porque hay un momento Que giras mucho Y hay otro momento Que bajas Sí Todo bien Uf Bien, bien Cero bajadas de tensión Araña Joder, no me quiero ir La verdad que me lo he pasado muy bien Ha sido un viaje preciosísimo Luego ya me pongo romántica Que ahora Todavía nos queda toda la mañana Voy a las 9 de la noche Y son las 11 de la mañana Más o menos O sea que voy a aprovechar el día Con un poco de tristeza Aunque estoy súper contenta De haber hecho este viajazo Porque jolín Ha sido Nueva York Y luego Los Ángeles Me lo he pasado fenomenal Tanto en Nueva York Que estuvimos con Acto Como aquí con Facundo Bueno y Andrea Por supuestísimo Pero joder Me hubiese quedado más días Pero bueno This is the light también Quiero ver a mi golito Y nada Pues vamos a pasar el día Y a ver qué vemos Bueno voy a ir a comprar souvenirs Porque ayer íbamos a haberlo hecho Pero al final no Vamos a ver tiendas de segunda mano Y tal Espero que no me dé ahora Por comprarme cosas Verás Y estoy deseando llegar a Madrid Para ponerme Mis serums Y mis cosas Porque tengo la piel fatal aquí Y el jet lag todavía no lo llevo bien A ver si recupero mi ciclo Mi ciclo de dormirme A las 3 de la mañana Y despertarme a la 1 Ya estamos llegando casi casi A la quedada de Andrea Sí Por lo que vemos Hay mucha gente Y bueno Deseando conoceros a todos La última vez que doy A este ascenso Me da mucha pena A mí más Que me voy a comer ahora 10 horas de avión sola Tienes que llorar Berri Yo no puedo llorar Sinceramente Qué mal Vaya caca Estoy yendo por la maleta Y de ahí me cogeré un Uber Y me voy a España Que estoy un poco locos Con el coronavirus A ver que me encuentro Cuando llegue Bien Cortinilla de estrella Y corte Colorín colorado Este puesto se ha acabado